Hola, hola, gracias por estar por aquí. Espero se encuentren muy bien por allá. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Mireya y en esta ocasión vamos a hacer una reseña de un perfume que me ha gustado mucho, mucho. Lo probé en Fray Che y me enamoró, así que dije, tengo que comprarlo en original. Y es este. Este es el Rubel Fleur de Rihanna, o no sé cómo se pronuncie, pero a ustedes se entienden, ¿no? Tengo el kit. Vamos a abrirlo por aquí que no se vaya a caer. Y aquí está, así es como viene, el perfume original, un atomizador de viaje, una loción corporal, crema, y un gel para el baño. A ver, les muestro el perfumito. Dejen que lo saquen. No quiere salir. Dice que él se queda. Allí se queda. Ay, botellita. Ahí va, ahí va. Eh, pudo salir. Aquí está. Este es su taponcito. Así va. De que lo jalé muy fuerte. Solo así salió. Bueno, pero vamos a atomizar el de viaje porque es el que normalmente he usado. No mucho, como pueden ver, porque uso más el de Fray Che. Pero están muy ricos. Vamos a atomizarlo y les digo. Ahí está. Ay, qué rica su salida. Este es de la familia olfativa chipre frutal y salió en el 2010. Sus notas de salida son durazno, ciruela y vallas. Sí se sienten las... Se siente el duraznito y las ciruelitas. Ay, qué rico está. Este me gusta mucho. Esperen que lo saque para que se los esté mostrando mientras les hago la... Sus notas de corazón tiene coco, nardos, flor de jamaica y violetas. Ya empezó a secar. Esperemos para que salga el coco. Sus notas de fondo tiene vainilla, patchouli, almizcle y ámbar. Se siente la vainilla. Y un poquitín el coco. Como que en el fondo. Este es afrutadito, dulce. Es un dulce moderado. Es avainillado. Con un coco muy sutil. La verdad es que se siente muy abajo. Y es lo único que yo puedo detectar. Dice que también es atalcado, con patchouli y madera. No, no lo siento. La madera un poco cuando seca, pero se siente muy rica. Este, ¿cuánto me dura a mí? Pues me dura poquito. Como unas dos o tres horas. Pero recuerden que es mi piel. Tiene una longevidad y una proyección moderada. Y es de mis favoritos. Es chipre frutal. Y está muy, muy rico. Muy, muy rico. Me gusta. Y pues bueno. Bueno, esta sería una pequeña reseñita para que les diga más o menos a qué huele. A ver, a frutado, dulce, avainillado. Y un poquitín a coco. Es lo que yo detecto por aquí. Ustedes díganme qué, cómo lo sienten. Cuánto les dura. ¿No? Y nos vemos en otro videíto. Síganse cuidando. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.